Ese video lo subieron las comunidades de acá del Corrimiento del Centro de lo que había venido sucediendo desde hace mucho tiempo sobre todas esas aguas saladas, aceitosas que están emanando desde las estaciones llámese aquí, llámese estación 7, la estación 6, 6A y aguas aceitosas las sueltan en unas piscinas donde ellos dicen que a esas piscinas les echan unos líquidos que ya de ahí esa agua ya es separada del crudo y entonces ya después las botan al caño la cira el caño la cira es una arteria que hace el recorrido casi prácticamente por todo el Corrimiento del Centro y ese caño la cira va a invocar a la Ciénaga Cuatro Bocas y la Ciénaga Cuatro Bocas cae al río Magdalena responsabilidad de esas contaminaciones que están emanando a esas fuentes hídricas donde de todas maneras hay comunidades que se suplen de esa agua para el ganado que tienen y ha habido aquí, Ecopetrol lo sabe y el proyecto lo sabe que ha habido inconvenientes que se han muerto o ganado sobre eso que se ha tomado esa agua de esos vertederos gracias por ver el video Gracias.